Aparrazo mi baby, te extraño macho baby No me dejes solo baby, realmente necesito Aparrazo mi baby, te extraño macho baby No me dejes solo baby, realmente necesito Estoy aquí a tu lado, para estar aquí a tu lado Estoy ahí parado aquí a tu davida, perdóname Estoy aquí a tu lado, para estar aquí a tu lado Estoy ahí parado aquí a tu davida, perdóname Aparrazo mi baby, te extraño macho baby No me dejes solo baby, realmente necesito Aparraza mi baby, te extraño macho baby No me dejes solo baby, realmente necesito Te necesito, te amo Aparraza mi baby, te extraño macho baby No me dejes solo baby, realmente necesito Aparraza mi baby, te extraño macho baby No me dejes solo baby, realmente necesito Estoy aquí tu lado, para estar aquí tu abierto Este área para tu aquella todavía perdóname Estoy aquí Aparraza mi baby, te extraño macho baby Aparraza mi baby, te extrañoKI Hei que te extraño macho baby Aparraza mi baby, te extraño macho baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!